Hola, vos que no estás de acuerdo y estás sufriendo las políticas de Macri. ¿Escuchaste lo que dijo Felipe Solá? Dijo que no tiene importancia el valor de la palabra. Claro, Felipe Solá y Massa fueron parte del gobierno de Cristina. Después hicieron una alianza con Macri y hoy están con Margarita Stolbizer. Son poco creíbles. Nosotros tenemos equipo, ideas, propuestas y el coraje para cambiar esta realidad. Y además es cierto Felipe, Florencio y yo le damos mucho valor a la palabra y vamos a cumplir.